En la madrugada de este miércoles 20 de septiembre se incendió la heladería Grido de Libertad, un hecho lamentable que sucedió y que afectó nuevamente a vecinos de nuestra zona con otro incendio que se registra en nuestra ciudad de Libertad. Según su posele de noticias en el lugar, en diálogo con los propietarios, se trató de un inconveniente surgido en la cámara de frío que derivó en el fuego que consumió parte del local, afectando mercadería y parte del mobiliario, como lo muestran las imágenes elocuentes. El lugar estaba asegurado y se espera que dicha situación ayude a recomponer rápidamente el local y sus instalaciones para reiniciar la actividad. Un nuevo incendio, reiteramos, que afectó a nuestra comunidad. Según se manifestó en el lugar, los bomberos rápidamente acudieron a intentar mitigar las llamas, cosas que hicieron rápidamente, pero ya había muchos daños causados por la rápida propagación del fuego. Reiteramos entonces, en la madrugada de este miércoles un nuevo incendio. Afectó en este caso a la heladería Grido de la ciudad de Libertad.